Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito, quizá un gran símbolo humorístico para muchas personas, sobre todo para los que nacimos en México. Trabajé como su mayordomo más de 15 años y estuve junto a él hasta el día de su muerte. Me gané su confianza totalmente, tanto como para haberme confiado su último secreto, tanto como para decir que soy la única persona que conoce el verdadero nombre del chavo. Lo que pocos saben es que Roberto Gómez Bolaños en sus últimos días de vida había perdido la cabeza. No lo digo porque se haya vuelto loco, sino porque éste estaba teniendo fuertes alucinaciones. Alucinaciones que solo compartía conmigo, alucinaciones que tenían que ver con Don Ramón Valdés. Roberto me comentó que se sentía muy triste por haberlo despedido, allá por estos tiempos en los que su programa se encontraba en pleno apogeo. Me contaba también que se arrepentía de haber contraído matrimonio con Florinda Mesa, ya que fue ella quien lo separó de todos sus verdaderos amigos. Martes 25 de noviembre del 2014. Me dispongo a llevarle el desayuno como todos los días. Él me dijo, gracias mi amigo, como siempre solía hacerlo. Me senté junto a él, pero éste se notaba algo extraño. Le pregunté qué le pasaba, a lo cual respondió, tengo un secreto, algo que aún no te he contado. Resulta que estas alucinaciones con Ramón Valdés no son recientes. Han estado en mi cabeza desde que falleció en 1988. Hay algo en mí que me obligó a escribir esto. En ese momento me dio un folder y dentro de él había algo que al parecer era un guión. Acto seguido tomó un fajo de dinero que éste había escondido durante mucho tiempo y me lo dio. Le pregunté, ¿qué era eso? A lo cual respondió, es para ti. ¿Sabes? No creo que me quede mucho tiempo de vida y necesito que hagas que la gente vea lo último que escribí. Esto es lo que sería el último episodio del Chavo del Ocho. Pero no quiero que lo hagas ahora. Hazlo cuando estés muy lejos de aquí. Ve y cómprate una casa en otro país. Ocúltate. Pues sé que Florinda está tratando de culparte por mi muerte. Ella cree que no me doy cuenta, pero las pastillas que me da cada noche me han ido envenenando poco a poco. Y si se llega a descubrir algo, ella dirá que el que me las dio fuiste tú. Sé que ella, con mi dinero, podría hacer muchas cosas y no quiero que te pase algo. Te necesito para que yo no quede como un loco. Pero es la realidad. Me he vuelto demente. No hagas caso. Quédate en el anonimato, ya que el dinero nunca te faltará. Pero debes irte ahora mismo. Me quedé prácticamente sin palabras. Le dije, ¿este es el adiós, señor? Sé que nos volveremos a ver. Tal vez no en esta vida, pero así será. Hasta entonces. Con lágrimas y con lo poco de voluntad que me quedaba, agarré el dinero que pude y me fui. Ya en el avión, comencé a leer aquel guión que me dio Chespirito. Y lo que encontré dentro no era otra cosa sino escalofriante. La música comienza normal y este episodio se transmite en blanco y negro. La pantalla se hacía negra por diez segundos y se iluminaba poco a poco. Entonces, se veía a don Ramón muy preocupado por todos los abusos que sufría en la vecindad. Pues el dueño, el señor Barriga, vendría a cobrarle ese día. Y si no le pagaba, lo correría esa misma noche. Fue cuando se le ocurrió una idea. Irse a prestar el dinero de su buena vecina, doña Clotilde. Pero le daba miedo ir a su casa. Porque como ya saben, esta vieja siempre lo está acosando e insinuando cosas. Don Ramón tocó su puerta y con palabras suaves le dijo lo que pasaba. La bruja del 71 al oír eso le dijo que se casara con él y así le daría todo el dinero que quiera. Don Ramón muy molesto le dijo. ¿Qué clase de persona es usted que se aprovecha de mi necesidad para sacarle provecho? Maldita seas. Solo te digo que te vas a arrepentir. Me asombré mucho ya que los personajes de esta serie nunca maldicen ni dicen groserías. El capítulo continúa. Ahora Don Ramón está llorando abrazando a Chilindrina, diciendo la siguiente línea. Siguen pasando los días y no sé cuánto podré seguir aguantando esto. Ya estoy harto. ¿Saben? Mi triste vida cada día la estoy viendo llegar a su fin. Debo admitir que en la vecindad consideré a todos como una familia. Pero tristemente eso acabó. Mi esposa murió dando a luz y me quedé solo con mi hija en nuestro pobre apartamento. Puse mi mejor esfuerzo para cuidarla todos los días con la ayuda de su bisabuela Doña Nieves. Hoy en día me arrepiento de haber dejado la escuela porque eso me volvió un ignorante. El pobre Don Ramón no sabía a dónde se irían si el señor Barriga los corriera de la vecindad ese día. El sonido de dos niños se escucha afuera. Son el Chavo y Kiko, al que había golpeado accidentalmente, y eso hizo que Kiko gritara con todas sus fuerzas, mamá. Al escuchar eso, Don Ramón sale corriendo a ver qué pasaba, pero Doña Florinda, que como siempre sale unos instantes después de él y sin pedir mayor explicación, le da una bofetada en el rostro. Y con una voz muy orgullosa le dice a Kiko, vámonos, no te juntes con esta chusma. Kiko, al oír esto, fue a burlarse de Don Ramón golpeándole el pecho y escupiéndole. Don Ramón, cansado de esto, les dijo, malditos se van a arrepentir. Yo me quedé realmente impresionado y casi sin palabras, porque ya había escuchado esa frase antes. El capítulo continúa. Don Ramón hizo el berrinche de siempre botando su sombrero al piso y entró a su casa con mucha rabia. Cerró la puerta fuertemente, se sienta y continúa diciendo, la convivencia con los vecinos es cada vez peor. Para empezar, la señora Clotilde, una mujer algo mayor que yo, esa señora al principio era amorosa, cariñosa y protectora. Se preocupa mucho por mí, la llegué a considerar una gran amiga, pero me di cuenta que ella trataba de seducirme, porque yo le gustaba. Estaba loca por mí. De verdad, hubo días que por mi soledad y por la búsqueda de una madre para mi pequeña hija, pensaba en andar con ella, incluso casarnos. Pero el problema fue mi hija Chilindrina. Nunca la aceptó, incluso por su aspecto la empezó a llamar bruja. Poco después, me di cuenta que hubo momentos en los que practicó brujería tratando de envenenar a mi hija, para que me quedara solo. Y mi otro problema, la vecina del departamento 14, Doña Florinda, la mujer más engreída de toda mi vida. A diferencia de todos los demás, a ella le tomé un odio profundo. Ella nos odiaba a mí y a mi pequeña hija. Siempre buscaba cómo humillarme ante los demás, siempre quereyéndose de la alta sociedad, aunque siempre fue igual que nosotros. Aún así, su ego se lo heredó a su hijo, Kiko. Este era un niño muy antipático que era más o menos amigo de mi hija, ya que era muy envidioso. Pero no es culpa suya. Su madre le ordenaba que no le prestara nada a la chusma. Así no solía llamar. Muchas veces me golpeó, incluso a veces hasta mandarme al hospital. Siempre fue muy poco paciente para las cosas, dándole lo mismo lo que pesaran los demás. Nunca fui de responderle todos sus golpes, porque soy un caballero. Pero más eso nunca lo notó. Lamento todo lo que ocurrirá, pero es mi única salida. Es aquí cuando acaba el discurso de Don Ramón. La cámara enfoca su puerta casi como por 30 segundos, y todo está en silencio, cuando de pronto se escucha el ruido de un grito desgarrador de una niña. Entonces, Don Ramón sale de su casa con una lágrima en los ojos y las manos ensangrentadas, dejando la puerta de su casa abierta, por donde se podía ver el cuerpo de la chilindrina frío y con una herida grande en el pecho. Además, ésta botaba sangre por la boca. Don Ramón ahora se dirige a la casa de Doña Florinda, llevando el mismo cuchillo con el que asesinó a su propia hija. Entra a esta casa sigilosamente dejando la puerta abierta. Otra vez la cámara se queda ahí como por un minuto. De pronto se escuchan gritos, muy espantosos, y el cuerpo de Kiko que cayó al suelo. Don Ramón con una risa macabra y escupiendo su cuerpo le dice, te dije que te ibas a arrepentir. Fue a buscar a Doña Florinda hasta la cocina, y al encontrarla empezó a golpear brutalmente dándole de puñaladas en la espalda y matándola. Salió de la casa de Kiko y Doña Clotilde estaba afuera preocupada por los gritos, pero al ver a Don Ramón en su puerta le dice, ¿lo ha pensado bien? ¿Verdad que sí se casará conmigo? Don Ramón solo se rió y agarrando el cordel de sus cortinas la estranguló hasta matarla. Al ver que el chavo estaba viéndolo, se acercó lentamente hacia él, quien, al haber presenciado todo esto, salió corriendo asustado de la vecindad a la que no volvió nunca más. Justo en ese momento, Don Ramón dio un suspiro de tranquilidad y dice, al fin acabé con todos mis problemas. Fue cuando el dueño de la vecindad, el señor Barriga, entró por la puerta y al ver a Don Ramón le dice, págueme los 14 meses de renta que me debe. Lo que hizo que Don Ramón engloqueciera, golpeando brutalmente con un ladrillo al señor Barriga, hasta que con el último golpe le reventaría la cabeza. La mente asquerosa de este psicópata le dio una idea. Reunió los cuerpos de todos en el patio, a los cuales descuartizó sacándoles cada miembro de su cuerpo, para así poder llenarlos en bolsas y dárselos al camión de basura. Después de tan macabra acción, entra a su casa, se siente en una silla, viendo su famoso cuchillo diciendo, qué lástima que las cosas hayan terminado de esta manera. Nunca fui una persona rencorosa ni nada por el estilo, es más, siempre me consideré una buena persona. Pero la vida cambia todo lo que crees de ti mismo. A continuación, Don Ramón se pararía frente a la cámara y mirándola fijamente dice, te vas a arrepentir, matándose con el cuchillo. La verdad que me quedé sin aliento de la impresión. ¿Cómo podría un programa para niños haberse convertido en esto? Todo lo que había dicho Chespirito, la verdad, se había convertido en un demente. ¿Cómo sabría si en realidad Florinda Mesa quería culparme por lo de su muerte? Pero estoy aquí, escondido en un país de Sudamérica, tres años después de aquel 28 de noviembre, cuando mi mejor amigo Chespirito falleció. Sigo oculto, ya que no quiero que lo que él me dijo aquella vez ocurra. Hoy por fin me atreví a hacerlo público. Yo estaría aquí siempre en mi casa con paredes blancas. No sé qué pase mañana, pero cumplí con mi deber. Qué bueno saber que al menos una persona me haya escuchado. Alguien que se hace llamar... Doctor. Suscríbete a este canal si te gustan las creepypastas y quisieras oír más historias como esta. Compártelas con tus amigos y no olvides buscarme en YouTube y Facebook como PoloXD10. Cuéntame qué te pareció esta historia en la caja de comentarios y qué otra te gustaría escuchar. Yo soy PoloXD10. Hasta pronto.